Estas son las mochilas que nuestros amigos de la Dinandro y de la Misión Of Betray que está presidida por la señora Kimberly nos ha enviado para dar a los niños que ganan en el concurso de talento gracias al Coronel Juan Silva Bocanera y también gracias a la señora Kimberly de la Misión Of Betray esto es la que nos ayuda siempre a las partes que vamos gracias Dinandro, gracias a la Misión Of Betray a cargo de la señora Kimberly que hace posible también el premio para las ganadoras mochila con útiles escolares de la Dinandro y la Misión Of Betray de la señora Kimberly agradezco a Coronel Juan Silva Bocanera y a la señora Kimberly Anaconda y este es el ritmo de nuestras se lanzaban del río Amazonas que se ve a la caja todos tienen cuidado